¡Vale, Pacuca! ¡Ven! ¡Rumario, saludá a la cámara! De orden en las felicitaciones, campeón en quinta, campeón en tercera división de la primera parte de la temporada. ¿Reafirma el trabajo que se viene haciendo desde los más chiquitos? La verdad que sí, porque se viene trabajando ya de años con este grupo de jugadores. Quiere decir que se están haciendo las cosas bien ya, que los resultados se están dando, ¿verdad? Para el club. Como tú decías, logramos la primera etapa en quinta división y tercera. Y como que ya estamos en una final, ¿verdad? Bueno, ahora, pero como le digo a los jugadores, hay que seguir y trabajar para conquistar esta segunda parte que viene. En torneos que se tornan muy competitivos. Sí, totalmente. Cada vez más, ahora que autorizan jugadores de 20 años, hay jugadores de selección mayor en los clubes y se ve la diferencia, ¿verdad? Se pone más difícil cada partido, pero nosotros tenemos una buena base de jugadores de esa edad y lo usamos según el partido que sea, ¿verdad? La apuesta también de que lleguen a primera, puesto está también que primera, inclusive este pasado fin de semana, si bien cayó derrotado como visita, subió jugadores que venían de inferiores. Sí, ya hay jugadores entrenando en primera. Cuando uno lo usa la primera división, lo usamos en tercera. Y fue lo que hicimos en este último partido, que jugamos contra Boca. Bajamos al Pichulo, ya conocido, ¿verdad? Selección Mayor, Alejandro Ferreira, que lo viene haciendo con nosotros también. Juegador importantísimo, ¿verdad? Que al jugar en tercera división tiene que totalmente desnivelar, ¿verdad? Y la verdad que se han portado y han cumplido, ¿verdad? A pesar de que están en el plantel superior.